Hola chicos, soy Julia de nuevo. Bueno, hoy es mi primer día del DITOS. Tengo una meta de rebajar unos 4 kilos o limpiarme mi intestino. Como les mostré en el video de ayer, cómo se hacían los jugos, pues hoy les doy una idea de lo que va a ser los 3 primeros días de mi DITOS. Ya tengo aquí mi jugo hecho, jugo verde. Hoy le agregué unas que se llama orgánica espirulina, Howgard, y es muy buena. Como les decía ayer, tengo todos los instrumentos para hacer el jugo, que es Sliced Curly Care, espinacas, este tipo de lechuga que es muy bueno, que se llama Romana Hair, esta no retiene agua, es muy buena para el cuerpo, y también le agregamos White Rot. O sea, yo lo digo en español, lo dije ayer, pero muchas de mis clientas que también hablan inglés, por eso los estoy mostrando, para que ellas tengan una idea. Y acá, normalmente, por ejemplo, para hoy voy a consumir mi jugo verde, agua y frutas. frutas. De las frutas que tengo, tengo esta, que es la grapefruit, ya, y manzana verde, y fresas o estas bayas. Esto es lo que voy a consumir.